No me eches la culpa a mí, si luego te arrepientes de lo que hoy pasó En realidad que a mí me encantó, no creas que será así Si desde hace tiempo esto deseaba yo, y por fin se me dio Me encantó desnudarte, me encantó tocarte y besarte todita tu piel Me encantó desnudarte, me encantó tocarte y besarte todita tu piel Me imaginé tener tu cuerpo sobre el mío, me emocioné tanto que te lo juro me dio hasta los fríos Y yo, lentamente fui tocando toda tu piel Y tú, aunque sentías miedo me tocabas tan piel Y yo, lentamente fui tocando toda tu piel Y tú, aunque sentías miedo me tocabas tan piel Me encantó desnudarte, me encantó tocarte y besarte todita tu piel Me encantó desnudarte, me encantó tocarte y besarte todita tu piel 25 horas al día, 8 días a la semana Despertar por la mañana y buscarte bajo mi almohada Y es que no me alcanza el tiempo, pa' accesarte lo que siento Seguro se lo lleva el viento, porque cuando el amor Llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta El corazón se revienta y está de fiesta, ¿sabes? Están enamorados, es bailando un pico bajo la lluvia Están enamorados, es pegarle mordiscos a la luna Están enamorados, es tal vez Lo que siento Si no me das un pico, lloro como pico Estoy grande, no chico Si no me entiendo pasito, te llico Yo soy pobre o rico Por culpa de tu besosa, ahora tampoco Oye, na, 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 na Si me das un besito, te quiero Si no, pues espero No eres mi reina Solo para mí Yo eres una diosa Solo para mí Tú eres mi princesa Solo para mí Esa es la pura tabuesa Y en la vida pura en mí Tomando Queriendo morir Llorando ¿Quién le hizo un beso a ella? Tan bella Y ahora hoy sus sueños En esa botella Usted se fue Y la dejó En un rico llorando Y aún aquí estoy yo Por sus besos rogando Como no pudo ver Lo que por dentro es Ya no quiere Y que le puedo hacer Todo fue culpa ¿Quién le hizo un beso a ella? Y aún aquí estoy yo Por sus besos rogando Como no pudo ver Lo que por dentro es Ya no quiere ¿Quién le hizo un beso a ella? Nadie deja que muera Una flor tan bella Ni deja sin pasillo Una moncella ¿Quién bajó el firma? ¿Quién le hizo un beso a ella? Le pagó con sufrimiento Y hoy no iría a ella Nadie sabe que me muero Nadie sabe que me estoy muriendo, que me ahoga el sentimiento Nadie puede ver que me arrodille este dolor Nadie sabe cuando yo te pienso, cuando lloro en el divino Nadie se imagina que detrás de mi disfraz, no te puedo olvidar Yo no te olvido, que estoy llorando, sufriendo o muriendo Vuelve conmigo, que me estoy cayendo y no te tengo aquí conmigo Yo no te olvido, que estoy llorando, sufriendo o muriendo Vuelve conmigo, que no te estoy cayendo y si no te tengo me siento perdido Y aquí mi corazón no se levanta, que es que yo también Arrepentido, fui mal y sé que eso tú no la aguantas Nadie sabe que me muero Nadie sabe que me estoy muriendo, que me ahoga el sentimiento Nadie puede ver que me arrodille este dolor Nadie sabe cuando yo te pienso, cuando lloro en el divino Nadie se imagina que detrás de mi disfraz, no te puedo olvidar Yo no te olvido, que estoy llorando, sufriendo o muriendo Vuelve conmigo, que me estoy cayendo y no te tengo aquí conmigo Ya no te tengo aquí conmigo, que me siento perdido Ella todavía me llama, yo no tengo la culpa, que no me he olvidado Espera, por favor no te vayas, analiza y escucha lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo, te amo Moriré 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 Si no te encuentro Y adónde vayas, siempre siente Que mientras tenga vida no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque vayas, aunque vayas, siempre siente Moriré Moriré Si no te encuentro mal Moriré Moriré Si no te encuentro mal Moriré 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 Tóblame claro si me amas, si me amas Tóblame claro y dime la verdad Tóblame claro y deja de seguir mintiéndome ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué no te da nada? Si es mintiéndome ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué no te da nada? No se puede Si es mintiéndome ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? Chica no es correcto lo que estás haciendo Chúper, chú Trainer No castigues a este pobre corazón, aunque sé que me merezco lo peor, sabes que te hablo con toda sinceridad, no recuerdas los momentos de vacío, el vivir por una sola razón, en el pasado todo fue felicidad, si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer, no sé qué va a hacer de mí, yo nunca sabía lo que tuviera, para que te perdí de la movida, haciéndote daño sin medida, creyendo que te iba a esperar de toda la vida, y me pregunto, ya no te acuerdas del amor, ni de todo el tiempo que estuvimos juntos de la felicidad, te hablo con sinceridad, solamente pido otra oportunidad, poco a poco pierdo la cordura, si no estoy a la locura, y tu delgura sería la cura, para la maldura que me llevas a la locura, si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer, estaré hundido en un par de lágrimas, si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que sé, es para ti la locura, es para ti la locura, oye, Mami yo sé que no estás bien Y piensas que ya te dejé de querer Estás equivocada y yo no sé que fallé Porque fui fiel la noche de ayer Siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname ¿Cómo quieres que te perdone si te hiciste de mi lado? Sin dejarme ninguna explicación No te importa si yo comía o sufría Se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estás arrepentido Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Y alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Y yo quiero solo dar mi amor, mi amor Ahora se va, como todos ustedes decidieron cambiarlo Después la parada aprende a amar Pero de algo no se dieron cuenta Porque tú lo querías o tú lo querías Y tú adorabas Y tú adorabas Ahora se ve muy fuerte y ya no sufras más Marcando, no me puedo olvidarlo si lo extraño tanto Toda la llenó su nombre vivo adentro Para que sepas que aún le estoy queriendo Toda la llenó su nombre vivo adentro Para que sepas que aún le estoy queriendo ¿Qué te pasa, Mónica? Pero dime cómo hago para sacarlo de mi mente Si su recuerdo es para de ti dentro de mi corazón No quiero olvidar, pero lo que hago es recordar Todas las noches solo sé llorar Marcando, dime cómo puedo olvidar Te lo voy a decir Toda la llenó su nombre vivo adentro Para que sepas que aún le estoy queriendo Toda la llenó su nombre vivo adentro Para que sepas que aún le estoy queriendo Escucha lo que te está pasando a ti También me pasó a mí Tú debes despedir, no me vas a morir Digo yo no estuviera hoy Y aquí canté todo por ti, baby Escucha lo que te digo El ambiente de estar conmigo Tristemente fue el destino El humor y se te pasará Báilame, despacio báilame No pierdas el control Ya estás bañada en sudor y pide Despacio báilame, no pierdas el control Despacio báilame, no pierdas el control